La erupción de un volcán en México podría desencadenar un tsunami en Oceanía, de acuerdo a una investigación de especialistas en el tema y reforzado por la predicción de Money Vidente, quien además agregó que podría ser devastador, de acuerdo al portal de noticias El Universal y del Tiempo. Esta predicción está hecha por expertos, pero también por una de las videntes más importantes de esta década, por lo que se debe considerar ambas, pues el estudio está hecho y se vaticina para este año, sin embargo, no se especifica en qué parte del país. Este marzo, un grupo de científicos acudieron para hacer un estudio sobre cuándo se presentaría otra erupción, pero los resultados fueron preocupantes, pues otros fenómenos como esos podrían ser devastadores para zonas como Oceanía, de acuerdo con predicciones de expertos que advierten que el volcán desencadenará un tsunami, al igual que la predicción de Money Vidente.